Amigos de la revista 15 minutos estamos felices porque en claro y precisamente aquí en la revista 15 minutos se llega el carnaval de Barranquilla nosotros por supuesto siendo imágenes oficial de este gran carnaval y nos encontramos con su reina con Isabela Champs Isabela bienvenida a la revista 15 minutos y para nosotros es un orgullo tenerte acá Muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda mi gente carnavalera que está lista para vivir el carnaval 2020 y esto es el carnaval de la gente Pero Isabela vino solamente aquí a la revista, vino también con Alcides, el Rey Momo, preparado precisamente ya para este carnaval Sin duda alguna estamos muy comprometidos, estamos preparados, venimos trabajando ya hace largo tiempo desde el momento en que nos designaron pero con ese amor, con esa pasión y con esa entrega que por sí tiene nuestro carnaval, esa energía, esa fuerza, eso transmitimos igual con nuestra reina y estamos listos para vivir y disfrutar este carnaval 2020 Yo sí quiero hablar con Isabela de ese momento apoteósico porque hizo una especial de Shakira y además Shakira te reposteó, Dios mío, en redes sociales Yo no podía creerlo, todavía no me lo creo, Shakira para mí es mi ídolo, yo soy barranquillera con sangre libanesa entonces para mí Shakira es todo y en el bando, el bando se llamó en Barranquilla se vive así entonces hubo tres momentos, el primero se rinde la tradición, se rinde tributo la tradición así luego se goza y se goza cuando se gana, sí porque Barranquilla es ciudad de deportes y por último demostrar cómo es que se baila así en Barranquilla como lo dijo nuestra Shakira y cuando yo veo que Shakira lo puso, yo no puedo creerlo, todavía no me doy de la emoción ¿Te has chateado con ella, con los papás, no sé, con alguien cercano? No, con nadie, solo emocionada y feliz Bueno Isabela, ¿qué vamos a ver este año en el carnaval de Barranquilla? Bueno, este año es el carnaval de la gente, yo quiero a todos disfrutando porque este es el año que ustedes se van a disfrutar el carnaval esa gente que trabaja por la tradición de nuestro carnaval que disfruta y que vive nuestro carnaval porque esa es la esencia del carnaval Lo vamos a vivir, lo vamos a gozar, además claro y la revista 15 minutos tiene carroza vamos a tener participación especial del cantante Diego Daza y por supuesto la participación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedos que van a estar ahí y ahí vamos a gozar también, ¿no? Así es, nos vamos a disfrutar este carnaval como nunca aparte este año van muchísimos artistas al carnaval 2020 porque es el comienzo de una nueva década, así que vamos con todas Emocionada de ser imagentamente claro con el carnaval de Barranquilla Así es, estoy muy feliz y muy agradecida con Claro por todo el apoyo que han tenido a esta fiesta por todo el apoyo que han tenido por el amor del carnaval Alcides, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval de Barranquilla? Su gente, nuestras danzas, nuestros ritmos, nuestros bailes, esa es nuestra identidad y gracias a eso hoy somos reconocidos universalmente como patrimonio oral y material de la humanidad Ese es el trabajo y esa es la esencia de nuestro carnaval Y Reina, ¿cómo te la llevas con Isabela? ¿Cómo es esa química que te llevas con ella? Súper, súper, una encantadora mujer y creo que estamos haciendo el mejor papel por nuestra fiesta Bueno Isabela, definitivamente el nombre del país ya lo ha llevado muy alto en todo el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias que me digas eso, significa muchísimo para mí Yo solo quiero trabajar por llegarle al corazón a todos mis barranquilleros, a todos mis colombianos, a todo el mundo porque eso es lo que hacemos con el carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla de la revista 15 minutos y por supuesto declaro que estaremos allá pendientes porque quien lo vive es que lo goza, señores, invitación final para que no se pierdan obviamente este gran carnaval de Barranquilla A mis colombianos, a mis barranquilleros, a mis carnavaleros, los esperamos para vivir el carnaval 2020 juntos porque este año el carnaval 2020 es pa' que lo viva la gente